Toda la vida Toda la vida Yo te doy, yo te doy, yo te doy, tú me das Yo te doy mi calor, tú me das, tú me das Yo te doy, yo te doy, yo te doy, tú me das Yo te doy mi calor, que viene de Málaga Málaga Málaga, bonita Hay quien te pusiera a cantar En el café de Sinita Málaga, te quiero y nunca te voy a olvidar Y aunque me vaya a Hollywood, conmigo siempre estarás En mi corazón Málaga 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 Yo te doy, yo te doy, yo te doy, tú me das Yo te doy mi calor Tú me das, tú me das Tú me das Yo te doy, yo te doy, yo te doy, tú me das Yo te doy mi calor Málaga 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 Málaga, bonita Málaga, bonita Málaga, bonita Hay quien te pusiera a coger En una chinita Málaga Y en el café de Sinita Digo, paquilo a tu hermano Soy más valgente que tú Más tonero y más gitano Más tonero Y más gitano Málaga En el café de Sinita Málaga Málaga Que marchó de ladritor Ese pedazo De mujer De nana Málaga 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 Mío de la Trinidad Málaga Que no se puede aguantar Málaga Hay barrio de Merced Málaga Y en la habitanita También